No tiene soporte, le da su corte Perreando en la disco ya no hay que se comporte La baby una muñeca siempre le da su corte Andamos from New York, el chaleco y los porte Ma' yo tengo un after, la misión no la aborte Perreando en la disco ya no hay que se comporte La baby una muñeca siempre le da su corte Andamos from New York, el chaleco y los porte Ma' yo tengo un after, la misión no la aborte Mami yo sé que eres loca, que te aburres cuando él te toca Y que por insta ves mi foto y que quieres probar mi boca Que te gusta como te lo meto y la vaina choca Imagínate en Europa Gucci, lo mueves como la del putero Yo sé que eres cuero, de esas que quieren cero Que le gustan pistoleros como Tego Bandolero Pa' lo que sacamos pegamos certeros Te doy lo que quieras y haces lo que quiero Como es, perreando pa' la pared Si ves luces rojas mejor que no le pare Por el sonro sale el humo en el Mercedes Nosotros vivimos lo que tú ves por internet Tiene un culo cabrón pa' la calle tú y yo La Jaguar ya libramos de la Doge Yo fui el que te mojó, mami, el que te lo dio La calle está prendida, estamos metiendo presión Perreando en la disco ya no hay quien se comporte La baby una muñeca siempre le da su corte Andamos from New York, el chaleco y los porte Mami, yo tengo un after, la misión no la borte Perreando en la disco ya no hay quien se comporte La baby una muñeca siempre le da su corte Andamos from New York, el chaleco y los porte Mami, yo tengo un after, la misión no la borte Yo tu Tony, tu mi Elvira Me deja loco cuando ella me mira Una misión era la baby porque a todas se las tira No está easy si ninguno se las tira Yo la costeo, no me importa lo que pida Nos vamos pa' la Gucci, Prada Baby la noche larga, temprano nunca se acaba Quiero meterte, mami, tú sabes, cuando flow lava Me dijeron que tú eres el logi y puro que lava No venga a frontearnos, tenemos piquete Y ni uno de ustedes puede alcanzarlo Tienen que soportarme porque yo sé cuánto valgo Estamos insta, lo importante uno me dé caldo De una E, de una más, yo sé que quieres que te deje una enterra Y como soy, te va a gustar, no quieres problemas, ya quieres parrandar Carriendo en la disco ya no hay quien se comporte La baby una muñeca siempre le da su corte Andamos from New York, el chaleco y los porte Mami, yo tengo un after, la misión no la borte Carriendo en la disco ya no hay quien se comporte La baby una muñeca siempre le da su corte Andamos from New York, el chaleco y los porte Mami, yo tengo un after, la misión no la borte De San Ramón pa' la callosa Kiteta, Ita, New York Deep Music, la fábrica Trip, trip, blog Buf, pa' la de la 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 Checkern, три 국urs, honey Vas, pa' la de la